Y bueno, básicamente lo que quiero transmitiros es un poco un leitmotiv, una forma de vivir, una filosofía de vida de una persona como yo, que nació hace 48 años en una ciudad como es Pamplona, con una dificultad añadida que es la ceguera, y que tiene que aprender a sobreponerse a ella y a vivir, a adaptarse a la vida y al mundo en principio con esa desventaja. Si es cierto que a estas alturas de mi vida en las que creo haber alcanzado un grado razonable de estabilidad emocional y de equilibrio en general, pues creo que ha sido hasta positivo el hecho de haber nacido ciego. Os podéis sonar un poco fuerte esto, ¿no? Pero es así, o al menos yo lo percibo así, yo lo siento así. No hay mal que por bien no venga, y dicen que la naturaleza sabe que lo que nos quita por un lado normalmente nos lo compensa por otro, ¿no? Y como bien decía Sati en la presentación, eso es lo que a mí me ha hecho potenciar mi capacidad de superación y, bueno, alimentarme desde el punto de vista psicológico para superar las dificultades de la vida, pues con mucha fuerza, con mucha tenacidad, con mucha constancia, ¿no? En la vida, de alguna manera, todos buscamos la autorealización, ¿no? Conocéis la famosa pirámide de Maslow, en la que están las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de alguna manera, esas las tenemos todas cubiertas, más que menos. Y luego viene en el cuarto escalón la necesidad de autoestima, que, bueno, ahí empezamos a tener problemas, desgraciadamente no todo el mundo tiene los niveles óptimos de autoestima para alcanzar su autorrealización. Y ya ese último escalón de autorrealización sin duda es el más complejo, ¿no? El que es más difícil alcanzar. Y yo estoy, estoy ahí en ello, a ver, no quiero decir que yo lo tenga todo claro, pero sí que es cierto que tengo la suficiente luz interior que me permite ser consciente de mis capacidades y de mis carencias, de mis... sí, eso que mis carencias, ¿no? Creo que tenemos que aprender a potenciar esas capacidades para paliar esas carencias, esas carencias. Entonces, a mí me preguntaban siempre, cuando hacía las montañas, por eso me acuerdo de lo de la Concava otra vez, y te preguntaban, ¿a qué va un ciego a la montaña, no? Y claro, la gente no lo entiende, ¿por qué es eso? ¿Por qué? Porque miran sólo para afuera, no miran para adentro. Hay que tener en cuenta que, no sé si el 60% o incluso más de las entradas sensoriales que recibís cada día, son a través de los ojos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente cuando se queda a ciego de repente, o sea, que se les acaba el mundo, claro. Nosotros tenemos que sustituir todo eso potenciando otros sentidos. Y eso no quiere decir que no recibamos esas entradas, sino que las recibimos, pero de otra manera. Entonces, yo no necesito ver físicamente para hacer las cosas. Y de hecho, cuando yo fui a la montaña, no lo hacía tanto por ver lo que se ve físicamente, sino cual. De alguna manera, son experiencias que he utilizado para encontrarme a mí mismo. Y esta experiencia de este año, la he utilizado como test. Un test psicológico que me ha permitido darme cuenta de que definitivamente ya me he vuelto a curar otra vez de lo que me pasó del año pasado. Y, por tanto, yo he cumplido perfectamente mis expectativas. O sea, he venido encantado de la vida y con muchísima fuerza para seguir adelante. Entonces, es, insisto, importante ese autoconocimiento y, sobre todo, importante mirar hacia adentro. Porque yo soy muy fácil. Yo voy con cualquiera de vosotros a la punta y os pregunto, a ver, ¿qué se ve desde aquí? Y entonces nosotros me decís, pues mira, pues estoy viendo una montaña, una montaña de no sé qué. Y eso yo me lo imagino en mi mente, perfectamente además. Y además, a lo mejor no lo veo exactamente igual, pero yo pregunto, ¿hasta qué punto? Todos los que veis, veis las cosas de la misma manera. Eso es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Entonces, yo soy capaz de imaginar absolutamente todo. Yo, de pequeño, veía algo, o sea, recuerdo colores, recuerdo formas, por tanto, entonces tengo en mi mente imágenes grabadas. Entonces, soy capaz de imaginar absolutamente todo. Entonces, con que me lo cuente, me vale. No necesito verlo. Y lo que yo procuro en este tipo de experiencias es eso, encontrarme a mí mismo, ¿no? Creo que cuando luchamos contra nosotros mismos, es cuando descubrimos nuestros límites, pero también nuestras potencialidades. Normalmente, en las situaciones difíciles es cuando aflora nuestra verdadera personalidad, para bien y para mal. Y eso es lo que te ayuda a conocerte, ¿no? Por ejemplo, en la montaña, pues si él quiere ser egoísta, se vuelve más egoísta. Si es altruista, pues se vuelve más altruista. Se acentúan, de alguna manera, los defectos y las virtudes, ¿no? Y eso es muy interesante para conocerlo. Decía el señor Disney, Walt Disney, que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el señor. ¿Por qué? Porque si yo ahora he hecho una mirada hacia atrás en mi vida, con mis 48 años, pues veo que he sido capaz de conseguir muchísimas cosas, evidentemente muchísimas más de las que yo pudiera haber imaginado cuando me estaba formando como persona. Y eso me hace sentir bien, ¿no? Yo con el tiempo he ganado en equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es el que me hace estar bien conmigo mismo, el que me hace, pues, vivir eso, una felicidad moderada, ¿no? El equilibrio básicamente se obtiene integrando en la vida todas las facetas que la componen, ¿no? La faceta personal, profesional, social, familiar, etcétera, ¿no? Si somos capaces de integrar todo eso, vamos a encontrar ese equilibrio, ¿no? Y, bueno, vamos a trabajar nuestras herramientas de afrontamiento para sortear las dificultades. Evidentemente no vamos a evitar que surjan problemas, porque eso todo va a tener complicaciones y problemas. Pero sí que, en función de nuestra capacidad de afrontamiento, vamos a adoptar o no las salidas adecuadas, ¿no? Y eso sí que es lo que realmente nos diferencia a unos de otros, ¿no? Decía Fai Luis de León que sabio no es aquel que posee el conocimiento de las cosas, sino aquel que sabe encontrar el camino a la felicidad en cada momento. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.